Muy buenos días, quiero saludar al presidente del club, al entrenador y a todo el cuerpo técnico, a Chumi y a toda la plantilla. Felicitaros en primer lugar, pero daros las gracias, porque desde luego es verdad que hubo otros equipos de Castilla y León que se quedaron por el camino, pero la gesta que habéis conseguido para Palencia y para Castilla y León nos llena a todos de orgullo y satisfacción. A alguien que es descendiente de Valentinos, pues es un doble motivo de orgullo. Tengo que decir que es la primera vez que sube a la Liga CB y que es un objetivo, desde luego, importantísimo, pero tan importante como ascender es el poder mantenerse. Hace tan solo unas semanas estuvisteis aquí unos meses celebrando la Copa de la Princesa de Asturias y dijimos, medio en broma, pero también medio en serio, que os esperaba aquí cuando consiguierais el ascenso y aquí estamos porque lo habéis conseguido. Lo que habéis conseguido es un objetivo muy importante para una ciudad como Palencia, que se lo merece todo, desde luego sois orgullo. Pero también para todos los que somos de Castilla y León, nos sentimos profundamente orgullosos de lo que habéis conseguido. De esos valores que tiene el deporte de respeto, de tolerancia, de admiración al adversario cuando juega bien y también de apoyo y de cariño a quien ha sido derrotado en Buenaliz. Y, por supuesto, esa simbiosis, esa conexión entre el cuerpo técnico, la directiva con su presidente, la afición, yo creo que es lo que ha hecho que este club consiga estos objetivos. Y, sobre todo, desearos, pediros, rogaros que cumpláis ese objetivo de permanencia, porque eso quiere decir que el trabajo que habéis hecho no es que esté bien hecho, sino que va a proyectarse para los próximos años. Que tengáis muchos éxitos, os iremos a visitar, por supuesto, os iremos a ver y quiero decir que nos sentimos profundamente orgullosos de que estéis aquí y, desde luego, de los éxitos que habéis conseguido. Si hay algo que nos llena a todos los chavales de satisfacción es los éxitos deportivos. Y como yo fui chaval y me sentía muy orgulloso de los éxitos deportivos de los clubes de mi ciudad, estoy convencido que esa satisfacción habéis hecho muy felices a muchos chavales de la ciudad y de la provincia de Palencia. Por tanto, vuelvo a insistir. Gracias y enhorabuena. Gracias.